No sé si te lo he dicho pa' lo que vengo Esta noche tú de aquí no sales soltera, me mueras Hoy me escapo yo contigo aunque me manden a galera Vengo sacando murallas, me pide el cuerpo batalla Pide tu valla, chumba, chumba, la pena pa' ti Pero te vengo pa' quererte, pero te vengo Vengo sacando ya aquí en mi casa, yo tiro tremenda bolsa Y tengo, hoy tengo Esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada Vengo a entregarme y a relajarte, vengo a desatarte Esta noche vengo a reinventarte y darte a una vez bailar Esta noche vengo a declararte, te vengo Yo tiro tremenda bolsa Yo tiro tremenda bolsa Yo tiro tremenda bolsa